Susténtame Señor Susténtame Jesús hasta que llegue el día grande del Señor ¿No ves que débil soy? Que tiemblo ante las tentaciones del enemigo tentador Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerza, dame aliento No te olvides porque por vos soy Susténtame Señor Susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor Susténtame Jesús Que tengo miedo y no quiero regresar Dame fuerza, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento No te olvides porque por vos soy Vamos, sigamos caminando Si él ha dicho que llegaremos al otro lado Estando con él, estando seguro Susténtame Jesús Susténtame Jesús Susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy Que tiemblo ante las tentaciones del enemigo tentador Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento Susténtame Jesús No te olvides porque polvo soy Susténtame Señor Susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor Susténtame Jesús Susténtame Jesús Que tengo miedo Y no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento No te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento Dame fuerzas, dame aliento Gracias por ver el video.